Yo estaba apurado ¿Vos estabas apurado? ¿Qué haces acá? Hablé con la producción y le dije antes de las 9.40 tengo un compromiso, me tengo que ir ¿Cómo? ¿Qué es más importante que esto? Básicamente, eso pasó ¿Y la producción te dijo? Sí, cómo no, Matías sentate y habla Bueno, sí, como ya llevo 8 años acá me dijeron todo bien, tenés la posibilidad de estar Yo tengo 40 acá y no me dan Son cosas que pasan Lo que me da gracia es que los dos en un descuido, mientras estaban charlando les dije, ¿me dan sus celulares? Sí, me dieron los dos el celular ¿Sacan el celular ahí? No, está bloqueado ¿Por qué sacan el celular? Para ver sus fuentes ¿Te das cuenta? ¿Y ustedes nunca van a poder ver las mías? No sabemos No sabemos Porque las mías están encriptadas Pará, pará Por eso no se hace, Gaby Bueno, el intento valió la pena Mira, recién hace un ratito Tuvimos una charla Para mí muy linda Porque era apasionante hablar de periodismo Y hablábamos de la importancia de fuentes y demás Pero es que vos estabas haciendo algo ilícito A ver, préstame No ¿Con la ley de información pública no se va a poder hacer esto? No sé No, al revés No creo que me lo da Yo te voy a dar Bueno Vamos a lo nuestro ¿Qué tenemos hoy? Vamos a lo nuestro Tenemos los dimes y dretes de la política Como todos los martes a la noche Y vamos a comenzar con este Si les parece aquí ¿Qué pasa? El gobernador ahí tiene algo enguillado me parece Ahí en... Mirá, hablando mal y pronto por supuesto Estamos hablando del presupuesto 2025 Y la polémica que se ha generado Con la llegada de esta propuesta del gobierno A la legislatura ¿No? Y sobre todo Perdón, ¿el presupuesto ya está en la legislatura? Ya está en la legislatura Bien Y con una cláusula estrella de la polémica Que es la que busca limitar los excedentes financieros Que es el dinero que está presupuestado Pero no se llega a ejecutar Que no lo uso ¿Qué presupuesto se devuelve? ¿En qué presupuesto no se devuelve? En el poder ejecutivo sí No, bueno No, no es muy la práctica Pero bueno La idea es Hasta ahora, obviamente Por la ley Que esto habilitaba, por supuesto La ley, ¿no? El poder legislativo El poder judicial El tribunal de cuentas Podían conservar Estos presupuestos no aplicados Y podían utilizarlos como refuerzos financieros Para el ejercicio siguiente O invertirlo Por ejemplo Porque se han construido edificios públicos Se han hecho otras cuestiones políticas de Estado Como por ejemplo El tema del boleto estudiantil En otra gestión Financiar Este tipo de cuestiones De acuerdo con lo enviado con Jaldo Se quitaría Pero entonces que yo Hago el presupuesto Me sobra plata Claro Y me la guardo A ver, es como que yo te mande al súper Y vos me digas Voy a gastar 100 mil pesos Vas al súper Gastás 70 Y no me estarías dando el vuelto Pero yo me lo guardo para usarlo Claro Más o menos Bueno, muy domésticamente explicado ¿Y por qué no quiere el gobernador que haga esto? Y bueno, porque no hay plata Y bueno La idea un poco es recortar Donde está supuestamente sobrando O donde puede haber algún margen Correcto De discrecionalidad también ¿No? Entonces Este tipo de recursos No podrían recibir un tratamiento ¿Y puedo leer celos también? O se puede leer todo lo que quiera ¿En Whatsapp? Yo le digo No, porque digo Capaz que Me parece que Siempre que hay dinero En este contexto Es un contexto Político y económico Distinto Al de años anteriores ¿No? Bien Y Por ende Parece que las cuestiones Han cambiado Hay legisladores Que no son afines Al gobernador Que quieren revisar bien Punto por punto Y sobre todo Ese punto Y ¿De la oposición O del oficialismo? No afines a Jaldo Del oficialismo Ah No afines a Jaldo Claro Hay oficialistas No afines al gobernador Lógicamente Sí, sí, sí Afines a Mansur Será Y aseguran En ese entorno Que Aseguran que Ni Acevedo Por ejemplo Ni las autoridades De la corte Habrían estado al tanto De esta disposición O de este cambio Ojo 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 con esto Dicen que se van a tomar Todo su tiempo Para tratar esta iniciativa Correcto No va a tener un trámite Muy rápido Como Solía suceder En otras Administraciones Y entonces Bueno La pregunta es un poco A ver ¿Qué pasa Si se demora demasiado A entender del Ejecutivo? Jaldo Podría poner en vigencia El presupuesto 2024 Pero tiene excedente financiero Bueno Pero con ajustes También ¿No? Claro Y sería Un poco más austeros Los fondos Para otros poderes Hay una cuestión ahí Bueno Que tiene que ver también ¿Cómo? Más tijera Más Imagínate Y hay una cuestión Que también tiene que ver Con esta ampliación Presupuestaria Que pedía Que se Por ahí estaban Esperando en la legislatura Que pudiera Concretarse Para contar con más Dinero Y no ha sucedido Por el momento ¿Qué plazo tiene? ¿Tenés idea más o menos? No Desconozco Creo que es ahora Creo que es a fin de mes A fin de noviembre Y vence el presupuesto En diciembre O sea que Si hasta diciembre Termina el presupuesto Actual Y si no Jaldo Si no llegan hasta ahí Con el nuevo presupuesto Jaldo pondría En Vigencia Vigencia Al mismo presupuesto Que es una herramienta Que tienen los ejecutivos Que ha pasado también En el ámbito nacional En otras Situaciones políticas Esto preanuncia Alguna tensión Con El doctor Leiva Y con El contador Acevedo Y probablemente Siempre cuando hay ajustes De dinero ¿Quién quiere Más plata En un contexto Menos plata En un contexto De crisis? Nadie No Digo Y son poderes grandes Tema a seguirlo Gaby Lo vamos a seguir seguramente Y tenemos algo más Tiene que ver con este otro sticker Que hemos hecho aquí Con Franco Guevara Mira Hemos dicho Digo Lo hizo él Claramente Y es Sorpresa ¿Qué pasa con Manuel Curel El legislador Que quedó afuera Sin aviso De la comisión de Hacienda Claro Él se estaba preparando Para Para tratar el presupuesto El presupuesto Y De pronto Se dio con que No estaba ya en la comisión Comisión que integraba ¿Cómo no estaba en la comisión? Bueno Resulta que hay un trasfondo político En esto Como en todo ¿No? Bueno Cuestión que Él Hace algún tiempo ya Ha decidido irse Del bloque De la Unión Cívica Radical Que integraba Junto con Silvia Elias de Pérez Y con José Salem Y Para Ir Hacia El espacio Del camperismo Exactamente Que está peleado Con el oficialismo radical Exactamente Entonces Ha formado Su propio Su propio bloque La cuestión Es que Ese espacio Lo habían negociado Desde el bloque radical Con tres miembros Digo En una legislatura Obviamente La composición De las comisiones Se hace por acuerdos políticos Y por el número De legisladores Que tengo en mi bancada Digo A la hora de negociar Tiene que haber un equilibrio También en las distintas comisiones En la integración El interés De los legisladores De formar parte De comisiones Bueno La comisión de Hacienda y Presupuestos Es una de las más importantes Y de las que Más Obviamente Piden estar Los legisladores Lo que pasa Lo que pasa Que siempre En la comisión de Hacienda Todos los proyectos Que mueven fondos Van Siempre En la comisión De Hacienda Cualquiera Entonces Como que Le da mucho protagonismo También a los Políticos A los A los A los Entonces Habría sucedido Que Desde el espacio De Silvia Lías de Pérez Habían reclamado Por ese lugar Habría sucedido No Se armó un lío Bárbaro Se armó un despiole Esa es la cuestión Ahora sí Cuando se fue Del bloque Se armó un despiole Digo Pero si te pusimos En esa comisión Te pusimos En esta comisión Y que fue Fue Y no estaba Y no está En su lugar Pusieron a Sara Lazarte Que es una Legisladora Del oficialismo Porque bueno Ahora quedan Dos miembros Nada más En ese bloque Digo ya No son tres Claro Digo Y hay varios Unibloques también Entonces En cuanto a Cuestión de fuerzas Las abuelas dirían Que se va de la villa Perde su silla Perde su silla ¿Algo más? Un extra Tenemos 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 una mesa Ocupada Así que Sí Hay un coladito Un coladito Yo estoy apurado además Perdón Perdón Es verdad Bueno Bueno rápido Bueno Vamos El jueves sesiona El consejo deliberante De la capital Por ahora No se van a renovar Las autoridades Como habíamos dicho No se va a tomar O sea No se va a votar ¿Qué pasa? Pero seguirán las mismas No seguirán las mismas ¿Y entonces por qué no eligen? Y bueno No sé Tienen otras cosas para tratar Engañar Nunca Bueno A lo sumo no te digo todo Pero engañar jamás Bueno Los temas que se tratarían Son dos iniciativas Que tienen que ver Con el Ejecutivo Municipal Que las ha enviado Al Cuerpo De Liberación Sería uno La creación de la Fiscalía Ambiental Para todos los delitos Que tienen que ver En el ámbito De San Miguel de Tucumán Con Dañar El medio ambiente Básicamente Claro Y La otra Tiene que ver Con la expropiación Del edificio De la escuela Mistral Gabriela Mistral Que me parece Una historia muy interesante Es una escuela Municipal Es una escuela Que se creó A fines de los 80 Según me explicó Una muy buena fuente Y muchas gracias Por toda la información detallada ¿Puedo ver qué fuente es? No Entonces se ha creado A fines de los 80 Para contener un poco A los chicos Que salían de los jardines Municipales Es una escuela Que nació de una cooperativa De padres Y la mantenía Esta cooperativa Luego Habían hecho un convenio Con la municipalidad Para que la municipalidad Pagara a los docentes Con el tiempo Los salarios Después Cuando asumió La intendenta Rosana Chala Hizo que Los padres Dejaran de pagar Una pequeña cuota Para que los chicos Asistan a la escuela Y es gratuita Desde entonces Con asistencia municipal Bueno Ese edificio Es de la cooperadora De padres La idea Es que sea Municipal Va a haber ahí Una discusión Respecto de si puede O no El consejo del liberante Llevar a cabo Este trámite De expropiación Está bien Y seguramente Lo vamos a ver En las próximas En la sesión próxima Muchas gracias Gaby Te invito A que veamos Qué parte